¿Sabes que no guardamos secretos en esta familia? ¿Cierto, Yol? Tus padres, tal como los conoces, son más de lo que tú piensas. En caso de que alguien descubra nuestro secreto, no soporto el solo pensar que alguien pueda quitarnos a nuestros hijos. Yo soy tu abuela, Bart. ¡Has estado fornicando con tu hermana! Nos encerraste en el ático por tres años. ¿Realmente amas a tu hermana? Sí, lo amo. Porque nuestra familia no está plagada de oscuros secretos o hipocresía.